Un espacio informativo del diario de Chiapas Bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho Experiencia en periodismo informativo Ahora en radio Todos los sucesos que hacen historia Los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez Chiapas a diario La escena global de la información Blanca Navidad Muy buenas tardes, bienvenidos a su emisión del 2 de diciembre del 2011 Con esa canción navideña con la que nos recibe ahora la producción Pues nos sentimos muy tiernitos, muy afectivos, muy emotivos Y muy entusiasmados también para llegar al fin de semana con toda la fortaleza A nombre de nuestro director general, don Gerardo Toledo Coutinho Les damos la bienvenida a esta emisión Dentro de las cosas que vamos a comentar se encuentran las siguientes informaciones Participa el presidente Calderón en la tercera cumbre de América Latina y el Caribe Sobre integración y desarrollo Esta mañana el presidente de México, Felipe Calderón, partió a Caracas Para participar, Caracas-Venezuela, por supuesto Para participar en la tercera cumbre de América Latina y el Caribe Sobre integración y desarrollo que se lleva a cabo los días 2 y 3 de diciembre En atención a la invitación del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías Y el compromiso asumido en la cumbre de la unidad celebrada en Cancún en febrero del 2010 La tercera cumbre permitirá concluir el proceso iniciado en el grupo de Río Y dará lugar al nacimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Que muchos expertos consideran que es una especie de la organización de estados americanos Pero sin los Estados Unidos de Norteamérica Cabe recordar que en la cumbre de la unidad 2010 El presidente de México expresó que la decisión de constituir la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Representa un paso decisivo en la historia institucional de la región Y fortalecerá su voz de las naciones en el concierto de las naciones Para ser protagonista de lo que ocurre en el mundo También el presidente de los Estados Unidos mexicanos Felipe Calderón Hinojosa Se reunió anoche en la residencia de Los Pinos Con los integrantes del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial El cual agrupa a los organismos empresariales más importantes del país Durante el encuentro intercambiaron puntos de vista Sobre las perspectivas de desarrollo de la economía mexicana Así como las condiciones de competitividad que ha impulsado el gobierno federal El presidente de la cúpula empresarial, Mario Sánchez Ruiz Externó el respaldo del Consejo Coordinador por la conducción económica del país Basada, entre otras cosas, en la disciplina fiscal Así mismo se congratuló por la situación económica de México Y el reconocimiento que hizo la directora, gerente del Fondo Monetario Internacional Cristín Lagar A la fortaleza de nuestra economía Y del ejemplo que está dando el país sobre el manejo responsable de las finanzas públicas Finalmente, el secretario de Economía, Bruno Ferrari Afirmó que hay una ambiciosa agenda de competitividad, comercio interno y desregulación En la que existe una estrecha colaboración entre el gobierno federal Y las distintas cámaras empresariales Por lo que México avanza en la ruta correcta Todo parece indicar que el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Habrá de renunciar en las próximas horas a este cargo Debido a las presiones y al escándalo que ha ido creciendo Alrededor de la deuda millonaria que dejó el Estado de Coahuila En estos momentos, Moreira está reunido con los dirigentes estatales del PRI De la mayor parte del país Y según trascendió, les dijo que va a dejar la presidencia Ya que es lo más conveniente para ese partido y para el candidato Enrique Peña Nieto Moreira tomará una decisión en ese sentido Después de que el precandidato Peña Nieto Ha declarado a la víspera que el exgobernador de Coahuila Tendría que tomar una decisión en este sentido De acuerdo con versiones no confirmadas La actual secretaria general PRI, Cristina Díaz Será designada como dirigente interina Mientras se convoca al Consejo Político Que deberá elegir al sustituto de Moreira Previo al inicio de la sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional Surgieron otras versiones en el sentido de que será el senador Pedro Joaquín Colwell El que asuma la dirigencia del PRI En sustitución de Moreira Actualmente, Pedro Joaquín Colwell Es el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI Es decir, el árbitro de la contienda La tasa de desempleo en los Estados Unidos de América Cayó a su nivel más bajo en más de dos años durante noviembre Al colocarse en 8.6% Tras la adición de 120.000 nuevos puestos de trabajo Informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos La caída del empleo estuvo empujada Por la creación de 140.000 empleos en el sector privado En contraste con las casi 30.000 posiciones perdidas Particularmente en el sector gubernamental Otros factores que parecieron incidir Fueron las nuevas revisiones sobre las cifras de septiembre y octubre Que agregaron 72.000 empleos A la cifra inicial combinada De 238.000 Que se había estimado para los dos meses El Instituto Federal Electoral Aceptó prorrogar hasta el 15 de diciembre El registro de precandidatos del PAN En atención a una solicitud de este partido De acuerdo con fuentes del Instituto La Dirección General de Prerrogativas Considera que el PAN debe desahogar Diversos trámites Tras una resolución del Tribunal Electoral Y además el Código Electoral No prevé ningún punto específico Sobre las fechas y pasos ante el IFE Solo precisa la fecha de inicio de precampañas Este jueves el PAN confirmó Que esta solicitud de prórroga Es para registrar a sus precandidatos Para presidente de la República Diputados y senadores Solo de representación proporcional Hasta el 15 de diciembre A fin de hacer ajustes pertinentes De inmediato la petición se procesó en el IFE Y la valoración fue en sentido positivo No hay nada en el COFIPE O en la ley que nos ate A un plazo específico Salvo la fecha de inicio de precampañas Esto es lo que dice el IFE Pues un saludo desde esta cabina A nuestros amigos Javier Culebro Siles A Rafael Ceballos Cancino Y a Leiber González Martínez Con los que tuvimos oportunidad De saludarnos el día de ayer Muy buenas tardes doña Gloria ¿Cómo está usted? Muy bien maestro Dice que curiosamente en estos momentos Ya llegó la noticia De que renunció Moreira Ya renunció y finalmente es Cristina Díaz La que acaba de tomar Ya pues como usted lo mencionaba ahorita La posición de la presidencia del partido Probablemente dicen en 60 días De acuerdo a lo que se usa Con relación a la normatividad dentro del PRI Probablemente quien tome posesión Sea Pedro Joaquín Codwell Ex presidente, ex gobernador de Quintana Roo Pedro Joaquín inició su carrera política Muy joven ya hace bastantes años Fue de hecho en su momento El político más joven Que ocupaba el puesto de gobernante Pero quiero comentarle que Cristina Díaz Es una persona muy apreciada Muy recta Una persona además reconocida por la cercanía Que siempre tuvo ella Hacia Luis Donaldo Colosio De hecho podría decirse que es la persona Más cercana en política Y en toda la época de amistad Con el licenciado Luis Donaldo Y bueno pues este Yo creo que le hará bien pues a Moreira A Moreira Valdez haber renunciado Para que así pueda aclarar su multimillonaria deuda 34 mil millones de pesos Caray pues yo creo que son bastantes Con que uno nos hubiera dado a cada uno No lo hubiera ni sentido ¿verdad? Pero están sus cuentas en Texas Se han descubierto muchas situaciones de estas Y además hubiera sido durante la campaña De el probable pues candidato a presidente por el PRI El licenciado Peña Nieto Pues hubiera sido una gran molestia en toda la campaña Estar a cualquier evento Y que la gente en vez de pues escucharlo a él Hubiera estado en contra de Moreira Moreira hizo muy bien Él quiere ser senador o diputado Pues me imagino que los fueros son importantes Yo creo que eso es lo que va a buscar Pero aquí dijera Armando Chacón En otras circunstancias No que no tronabas pistolita Es decir todo esto ya se había advertido A raíz precisamente de las denuncias En contra de esta falsificación de documentos Para obtener créditos Y pues aumentar el endeudamiento Del gobierno de Coahuila Y lo más interesante es que la gente La ciudadanía ha estado insistiendo mucho En que se explique En que se aplicaron esos dineros Y esto pone no solamente en predicamento A Humberto Moreira Que es el digamos el que estaba Muy de frente a la ciudadanía Sino que también ponía en predicamento Al candidato PRI Y a su propio hermano Que acaba de tomar Y fíjese que Pues yo creo que aprovechando eso Le comento también a usted Don Armando Que Amlo 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 I amlo Así vamos a decirlo I amlo I amlo Bueno pues va a ser una Una convención Con empresarios Justamente En En Coahuila En Coahuila En Saltillo Efectivamente Y me imagino que eso le servirá bastante Pero ¿Cómo es el dicho Don Armando? No que no sonaba No que no sonaba No que no sonaba Pistolita dice ¿Cómo está Don Armando? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Doña Gloria Muy buenas tardes Jorge Enrique Muy buenas tardes a usted Que como siempre Nos hace el gran favor De acompañarnos Y si efectivamente Verdad La cabeza De Humberto Moreira Ex líder En estos momentos Líder nacional del PRI Pues rodó Rodó Y con eso Pues le dan un duro golpe Al clan Moreira Recordemos que su hermano Es Acaba de tomar posesión El día de ayer ¿Verdad? Y él Pues ahora Imagínate va Se trata de Que el hermano Cubra todas las cochinadas Que hizo su hermanito Humberto Moreira ¿No? Pero ahora no Pues ya Humberto Moreira Sin esa posición Pues yo lo veo Como una persona Frágil Un político frágil Para poder ser Este Golpeado Investigado Y Pues yo no creo Que lo encarcelen Pero si lo van a asustar Esto Claro que Le permite a Peña Nieto Limpiarse De ese tipo de personas Aunque no creo Que le quite su amistad Ni su afecto ¿Verdad? Pero si ya Al menos Ya lo retiró Creo que Moreira Va a seguir operando Algunas cosas Pero ya Tras bambalinas Pues esa es la suerte Que Moreira Tenía que haber cumplido Desde hace tiempo Hay que recordar Que hay gobernadores Incómodos Que seguramente No habrán de estar Durante la campaña Política Aún cuando Tienen muchas ganas De reivindicarse En los partidos Incómodos Sí, claro Sí, definitivamente Pero ahí tenemos A Fidel Herrera Ulises Ruiz A Mario Marín Pues ahora Moreira Se une a este grupo De gobernadores De ex gobernadores Incómodos Que seguramente Van a ser Mucho más bien No estando Son ausencias Que habrán de apoyar A Peña Nieto Que presencias Que podrían De alguna manera Pues dar oportunidad A cuestionamientos ¿Qué dineros tan caros ¿Verdad? Pues es Bueno Entre los cuatro Suma muchos millones De pesos gastados Este No, y si tú Les ves las manos Llevan las uñas mugrosas Definitivamente No creo Porque fíjate Que ni las Ni las Ni las Ni las Ni las Camisas azules Tienen las manos negras Menos Las camisas tricolores Algo Algo Deben de notarse Deben de ver Acuérdate que el señor De las ligas Este Se preocupaba Porque todo fuera En portafolio Si no Se tuviera que Andar cargando El dinero en la mano Pues ahí está La opinión pública ¿Verdad? Los va a juzgar Los está juzgando ¿Verdad? Así es Sin embargo También ese clan De corruptos ¿Verdad? De ladrones Ese clan Sirve Por supuesto Son utilizados Para el trabajo sucio Fíjate Armando No sé si Doña Gloria Y tú Tuvieron oportunidad De ver Algunas Algunas veces Porque fueron muy pocas Este Esta serie Que Que Televisa Con tanto Con tanto Tino Presentó Y Se llamaba El encanto Del águila Creo que tú No tuviste Mucha oportunidad Por la hora Sí O sea Yo a veces La veía tantito Pero pues Es la hora Que tú no Trabajas Pero Lo que ahí Plantearon Que para algunos Dicen No pues Eso es la historia Es que eso es la historia La historia Es la historia De los hombres Y bueno Los héroes Dejan de ser Héroes Cuando Por sus hechos La historia Los ubica Y los juzga Entonces En la teoría Del caos No sé si recuerdan Ustedes Pero el simple Aleteo De una mariposa Puede provocar Una catástrofe A la larga Entonces Una mala decisión De Madero Por ejemplo No de Gustavo Sino de Francisco Y Madero Una mala decisión Pues provocó Todo este Pues escandaloso Y condenable Período De Victoriano Huerta ¿No? Una disputa Por la Por la presidencia Entre Carranza Y Obregón Trajo consigo Toda una serie De historias Que detrás De todo esto Iban acompañadas Estas historias No solamente Por el poder político Sino por el poder económico Y de ahí Se fueron Pues construyendo Las instituciones A partir Del poder presidencial Entonces Este Los gobernadores Ni son los primeros Y ojalá Fueran los últimos Que resultaran Incómodos Para los partidos Y para la vida Política nacional Pero pues Afortunadamente No hay todavía Para largo ¿No? Entonces Este Pues cada uno De ellos Suba Una buena fortuna De inversión De inversión De los contribuyentes Mexicanos Que les ha ayudado A tener negocios A tener una vida Distinta A ser De alguna manera Parte de las manos Invisibles Y es que decía Adam Smith En su libro La riqueza De las naciones Que son los que gobiernan El país ¿No? Yo no dudo Que con el dinero Que tienen Con la influencia Con la experiencia Pues tengan que contribuir También para En el último Capítulo Que vimos ayer Cuando el asesinato De Obregón Y al finalizar La serie Esta A mí me ha agradado En cierta forma Una cierta verdad O un poco de verdad Cuando dice Y a partir de entonces Las instituciones La democracia Pero creo que todavía Tenemos por ahí Perdida un poco De la democracia Anda por ahí Escondiéndose ¿Verdad? Bueno Lo que pasa A miña Gloria Es que La historia Tiene límites También Y la historia Actual Pues se va a escribir Dentro de 10 años Tal vez dentro de 10 años Veamos Qué pasa con estos Cuatro Ex gobernadores Incómodos Y qué pasa con el país En términos democráticos ¿Verdad? Bueno Pues esa banda De ex gobernadores Le servirá mucho Al PRI Son mañosos Tienen experiencia Son reconocidos Son señalados ¿Verdad? Son todos unos personajes Que se moverán En las sombras Para operar Operar la campaña presidencial De eso estoy seguro Y hablando de ex gobernadores Les comento Que hay una nota Que armó mucho escándalo Hoy ¿Verdad? Las declaraciones De Manuel Barlet Recordemos que Él es ex secretario De gobernación Así es Cuando Gana la presidencia Se cayó el sistema 1988 Cuando se cae el sistema Ex gobernador De Puebla De Puebla Ex secretario de educación ¿Verdad? Ex dirigente del PRI Bueno Todo a una chulada Pues Barlet Acaba de declarar Que Fue invitado Por Andrés López Por Andrés Manuel López Obrador Para formar parte Del proyecto Moreira Moreira ¿Qué pasó? Ahora hay un proyecto Moreira También Es que Él quiere decir Ayamlo Una morena Corrijo Así como usted Se pone cardíaco Así un ratito Corrijo Manuel Barlet Fue invitado Por Andrés Manuel López Obrador Para formar parte Del proyecto Morena E impulsar Verá También la Candidatura De Andrés Manuel López Obrador Barlet Verá Es todo un personaje Reconocido Es un tipo Con experiencia Por supuesto Sabe Y su nombre Pesa en cualquier lugar Pues ya fue invitado Por Andrés Manuel López Obrador Para formar parte Del grupo Morena Y ser candidato A una senaduría Fíjate que Eso que comentas Armando A mí me Bueno Me entra curiosidad Porque No vaya siendo Que un día de estos También Carlos Salinas de Gortari En ese espacio amoroso Que hay entre Andrés Manuel y la sociedad Pues lo inviten También para ser senador Y haga las paces Definitivamente Con doña Elbester Y la invite Para ser senadora Es un buen proyecto Morena En ese sentido Pues trabajaría El senado A mí no me Sinceramente Sería sensacional Ver a un senado De esa estatura Debatiendo Todos ellos Imagínese usted Sería lo nunca visto Para los mexicanos Pero qué te parece Esta Armando Monreal Coordinador De campaña De AMLO Qué te parece A ver qué comentario Te merece No pues es otro De los De los De los Movimientos Ex gobernador De Zacatecas Ay verdad Toda la cosa Fíjate que aquí Aquí lo que hay que destacar Que Andrés Andrés Manuel López Obrador Está también Rodeándose Empieza Si la declaración De Barletoy Casi fue una bomba Y le cayó Como una patada Al hígado Claro Cuauhtémoc Cárdenas Por supuesto Pero Entre Con los intereses Políticos Que tienen No les importa Quienes son Ni cómo se llaman El pragmatismo Los jalan Para hacer pactos Por supuesto Que Barlet Está contento De que lo llamen Lo tomen en cuenta Su partido Pues lo tenía ahí Como un número más Un nombre más En toda la relación En todo el padrón Del PRI Y ahora Dice que no va a renunciar Al PRI Pero si lo expulsan No hay ningún problema No pues Para qué va a renunciar Si igual Pues acuérdate Que en 88 Se dio también Esa salida De muchos Priistas Distinguidos Entre ellos Rodolfo González Guevara Este El propio Porfirio Muñoz Ledo Cuauhtémoc Cárdenas O sea Que este éxodo Del PRI Hacia otros partidos No es algo Novedoso Y la alianza De Andrés Manuel Es muy interesante Porque Mientras se opuso A la alianza PAN-PRD En el Estado De México Con un sentido De mucha convicción De hombre de izquierda Pues ahora También está Recuperando activos Del PRI Que pues se supone Que eran activos Que estaban En la otra trinchera Que él no logra Aceptar Pero hay Hay nombres Que suman Que no restan Pues sí La del La del expresidente Salinas de Gortari Sumaría enorme Muchos votos Yo no creo Sería una contienda En la que Verdaderamente Yo creo que Se interesaría México Completo Yo Yo considero Que Que Salinas Sigue operando Tras bambalinas Definitivamente No, no Abiertamente Fíjate Aramanto Fíjate Abiertamente Doña Gloria Nos comentaba Procelitismo abierto Eso Pero está Claro Es un operador Está en la silla Tras del poder Es un operador Sí Es un hombre Con experiencia Es un hombre joven Además Verdad Yo no creo Que vaya A abandonar El PRI Para irse A A sumarse A Morena Pero sí No dudo Que se reúna Con Andrés Manuel López Obrador Cualquier día Ni tantito Cualquier día De eso Sí 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 Porque es un tipo Don Carlos Salinas De Gortaliz Un tipo Muy hábil Si hace Cuántos años Que fue presidente De la república Pues era un tipo Habilidoso Verdad Y me inciden Si ahora Con toda esa experiencia Que ha ido sumando Yo recuerdo Pues tú recuerdas También Jorge Enrique Las veces que nos Pudimos reunir a él Inclusive en un desayuno Que nos invitaron En la Ciudad de México Siendo él Ya presidente Pues era un tipo Agradable Era un tipo Que reía Verdad Charlaba amenamente Pues la verdad Nos impresionaba Él Te ganaba Él Con lo simpático Que era Verdad Y nos convencía Además Pues yo sí lo admiré Pues seis años Nos convenció Perfectamente Lo bueno y lo malo De Carlos Salinas Ah no sí Por eso Yo me refería A esa serie Armando Porque En la serie Te muestran Lo que es blanco y negro Pues no No te dicen Que es el héroe Por antonomasia El defensor De la democracia También te dicen Tuvo errores Como una mala decisión No escuchar a sus seguidores Con respecto A algunas decisiones Y bueno Eso pasa ¿No? Fíjate que Que a don Carlos Salinas De Gortari Lo vimos En una gira Que tuvo Que llegó a Riaga Se bajó De su camioneta Y empezó A caminar Por las calles Porque había Mucha gente Claro Por supuesto Que todos Se bajaron Inmediatamente Entre ellos Patrocinio Que era en ese momento El gobernador Y ahí El Don Carlos Salinas De Guntari Preguntó ¿Dónde está el presidente Municipal? ¿Dónde está el presidente Municipal? Pues aquí está Señor Pensaba El presidente Municipal No me acuerdo Quién era que lo iba a felicitar Y lo regañó Dice No puede ser Que tenga que venir El presidente de la república Para que arreglen calles Me estoy Ensuciando los zapatos Con el pavimento Que acaban de poner Dice No puede ser Que tenga Que venir El presidente De la república Para que usted Trabaje ¿No? O sea Imagínate Cómo maquillaban Las cosas Otra ocasión Lo vimos manejando Una suburban Con muy poca escolta Una suburban En la avenida central Con ese tráfico Que hay Que ha habido siempre Nos admiró Cuando lo encontramos Y supimos Que había venido Un día antes Con toda la discusión Del mundo Se había hospedado En un hotel En el camino real Para ser exactos Y al otro día Fue a una reunión A palacio Con toda la discusión Del mundo Cuando se estaba operando Ya lo de Este Lo del zapatismo Y toda la cosa Entró por atrás La plaza estaba tomada Pero así es La verdad Sin mucho escándalo Ni nada No le sobra Una sola neurona Y recordemos Y recordemos Que cuando El primer año El primer año Que él comenzó Su gestión Como presidente De la república En muchas ocasiones Llegaba a un lugar Y pedía Que le retiraran El presidio La mesa Que estaba No puede ser Decía él Que tengamos Esta mesa Y que nos Ponga como una barrera Entre las personas Que vienen al evento Y yo Así Los obligaba Inmediatamente A quitar eso O sea Era un Un presidente Que llegó Con un espíritu Moderno Verá Más Y sigue Sigue modernizando Más Se bajaba del carro En muchas ocasiones Pedía que le quitaran A los presidios No quería Mesa en frente Creo que ahora Ya se acostumbra Casi así Este Pero lo veíamos Como un Joven Estaba Un presidente Demasiado joven Y demasiado Abilidoso ¿No? O sea Un presidente Que llegó Él a manejar Su vehículo ¿Verdad? O sea Por ahí Vimos Ya Platicando Una vez Cuando estábamos Todos reunidos Allá Jorge estaba Con nosotros Estaba muy joven Cuando estábamos Intercambiando Plática Con él Todos Por supuesto 40 gentes Se reía Te contestaba Y veíamos A un presidente De carne y hueso Ya Ya no Ya no Aquella vaca sagrada Aquella No En un nicho Y todo No Ya más normal Una gente Un ciudadano ¿Verdad? Y eso fue lo importante Lo que cambió Yo considero ¿Verdad? Entre la administración De Carlos Salinas de Gortari La anterior Y la posterior Y sobre todo Sobre todo La situación Del zapatismo Que lo dejó Muy marcado Bueno Pues Carlos Salinas de Gortari Consideramos Verá que es un tipo Que no solamente Se va a reunir Con Con este Peña Nieto También yo considero Se va a reunir Por ahí Con Andrés Manuel López Obrador Y por ahí Verá va a tener Algún desayunito Con Ernesto Cordero Cuando sea Candidato a la presidencia De la República Por el PAN Fíjate Armando Una información Que también Va a producir Algunos comentarios Este día Es La felicitación Que Y el reconocimiento Que expresó Cristina Leagarde La directora General Del Fondo Monetario Internacional Al gobierno De México Y el reconocimiento A su fortaleza Económica Y esto Pues Va a producir Algunos comentarios Porque mientras Se felicita Por la situación De la macroeconomía Y de la conducción Financiera del país Pues El Consejo Nacional De Evaluación De la Política De Desarrollo Social Coneval Presenta los resultados De la medición De la pobreza Municipal 2010 En donde resalta Que el año pasado San Juan De Peuxla Oaxaca Aldama Y San Juan Cancuc Los dos en Chiapas Y Mixtla De Altamirano En Veracruz Son los municipios De mayor porcentaje De población En pobreza Durante la presentación Hecha entre otros Por Gonzalo Hernández Licona Secretario Ejecutivo Del Coneval Se resaltó Que son Mil tres municipios Los que tienen Al 75% Más de su población En pobreza Y que por lo general Se trata De asentamientos Rurales En tanto Que las localidades De menos porcentaje De menor porcentaje De población En la referida Condición Son la delegación Benito Juárez En el distrito federal Así como San Nicolás De los Garza Y Guadalupe En Nuevo León Solo faltó Que dijera El Coneval Y también La colonia Por decir Una colonia ¿Cuál te parece La colonia El Mirador En Tuxtla? ¿Tendría menos pobres? La colonia El Retiro ¿Tendría menos pobres? Yo creo que es una buena Medición ¿Verdad? Pues ¿Qué parámetros? ¿Qué indicadores Habrán tomado Para decir esto? Son 52 millones De personas En pobreza Y 11.7 millones De pobreza En pobreza extrema Las registradas En el 2010 Destaca Hernández Licona De el Consejo Nacional De Evaluación De la Política De Desarrollo Social Y con todo Y eso Tenemos Una economía Fuerte Es decir Que todo aquello Del alza De los precios El aumento De la gasolina Del gas doméstico Todo eso Pues no Es de menor importancia Lo más importante Es que estamos Muy bien Económicamente Bueno Fíjate que Aquí mucha gente No quiere voltear A ver A los pobres A los más pobres ¿Eh? Como que los quieren Desaparecer Como que les quieren Poner ahí Un Una nube ¿Verdad? Para que no se vean Sin embargo Pues diríamos Aquí como Nucuz Salen Los vemos Cada día Más gente En las esquinas En los cruceros Jorge Enrique En las tomas En las tomas De la televisión De la ciudad De la ciudad de México Que vemos En los canales Nacionales Pues se ve Se hacen reportajes De los franeleros Cada día son más Los tienen ahora Que organizar ¿Verdad? Los limpiadores De Parabrisas Que yo Lo que me admira No son los grandes Pero cada vez veo Más niños Más niños Limpiando Parabrisas El problema es que son manejados Por otras personas Lo que sea o no Y eso es tremendo Lo que sea ¿Verdad? Pero en ese momento Que ellos se dedican A limpiar Parabrisas Para llevar algún Dinerito a su casa Aunque otro Los manipule Simple y sencillamente Son niños Que no están Yendo a la escuela Dice que El Coneval Señala que Mil 179 municipios Tenían en 2010 Más de 50% De su población Con carencia Por servicios De vivienda Mientras que Con rezago educativo Se registraron 87 municipios Es decir 3.5% Tenían más De 50% En esa situación Se estima Que 1.5 millones De niños Están En extrema Pobreza En el país Bueno Pero estamos Fortalecidos Económicamente De acuerdo A la opinión Del Fondo Monetario Internacional Y eso es importante Nos vamos a una pausa Si son tan amables Usted escucha Chiapas a diario La escena global De la información Regresamos En unos instantes Quien tiene la verdad Marca la diferencia Diario de Chiapas Las grandes noticias Están en el diario De Chiapas Metrópoli Estado Nacionales Opinión Boga Arte y espectáculos Clasificados Búscalo En farmacias Del ahorro Tienda Soxo Y Modelo Plus Diario de Chiapas Toda la información De Chiapas Y el mundo En un solo sitio Diario de Chiapas Punto com En el diario De Chiapas Punto com Tú eres quien más Nos importa Por eso mejoramos Para ti Te ofrecemos Navegación fácil Y rápida Acceso a un solo clic Para que estés Siempre informado Además Transmisión de audio Y video en vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos Desde tu Blackberry Y compartir información En las redes sociales Diario de Chiapas Punto com Siempre a la vanguardia Restaurante Hong Kong Ven a probar Nuestra gran variedad De platillos Y especialidades Con el Chao Fan Hong Kong Y camarones Al estilo Hong Kong Con atención De primera clase Contamos con espacio privado Para 15, 20 y 60 personas En un ambiente Totalmente familiar Televisión con los mejores Eventos Internet inalámbrico Amplio estacionamiento Y área de juegos Para niños Te esperamos En Boulevard Belisario Domínguez 2238 Reserva los teléfonos 60 297 12 Y 61 5200 Restaurante Hong Kong Una parte de China En Chiapas En Chiapas Punto com El diario de Chiapas Trae para ti La blanca navidad Que disfrutaremos Todos entre cuartes Consulta ya en el periódico La dinámica Para pedir tu entrada Y no que de fuera Regalos Juguetes Payasos Y sobre todo Mucha diversión Con tus personajes favoritos No faltes El diario de Chiapas La verdad impresa Te invita Él es Manuel Velasco Un senador Que atiende Y que escucha Que está cerca De la gente Que ha propuesto Iniciativas Y que ha conseguido Leyes Para apoyar A las madres solteras Para respaldar A los adultos mayores Para eliminar La discriminación Para defender A los niños Niñas y adolescentes Para equipar Las escuelas estatales Y municipales Ha tocado el corazón De todos los chapanecos Porque Manuel Velasco Es un hombre Que cree en su gente Yo creo en ustedes Creo en las mujeres Trabajadoras Y luchonas Creo en la fuerza De los jóvenes Creo en la entereza De los campesinos Creo en el carácter De los indígenas Creo en la sabiduría De los adultos mayores Y creo en la sonrisa De un niño Que transmite Confianza Y esperanza Para un futuro mejor Los chapanecos Tienen la seguridad Y la certeza De que Manuel Velasco Seguirá trabajando Con mucha pasión Manuel Velasco Tu senador ¿Ya conoces La capital de la aventura? ¡Woohoo! Ven a Chiapas Descubre la naturaleza Como nunca antes Desde deportes extremos Para los más aventados Hasta las más hermosas Y tranquilas caminatas ¿Cómo ves? Por esto y mucho más Chiapas Es la capital de la aventura Conoce Chiapas Vive Chiapas Conviértete en un embajador Por Chiapas Quien tiene la verdad Marca la diferencia Diario de Chiapas Las grandes noticias Están en el diario de Chiapas Metrópoli Estado Nacionales Opinión Boga Arte y espectáculos Clasificados Búscalo en farmacias del ahorro Tienda Soxo Y Modelo Plus Diario de Chiapas Toda la información de Chiapas Y el mundo En un solo sitio Diario de Chiapas Punto com En el diario de Chiapas Punto com Tú eres quien más nos importa Por eso mejoramos para ti Te ofrecemos navegación fácil y rápida Acceso a un solo clic Para que estés siempre informado Además Transmisión de audio y video En vivo Las 24 horas Transmisiones especiales Versión móvil Hemeroteca virtual Puedes escucharnos desde tu Blackberry Y compartir información en las redes sociales Diario de Chiapas punto com Siempre a la vanguardia Restaurante Hong Kong Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades Con el Chao Fan Hong Kong Y camarones al estilo Hong Kong Con atención de primera clase Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas En un ambiente totalmente familiar Televisión con los mejores eventos Internet inalámbrico Amplio estacionamiento Y área de juegos para niños Te esperamos En Boulevard Belisario Domínguez 2,238 Reserva los teléfonos 60-297-12 Y 61-5-20-00 Restaurante Hong Kong Una parte de China en Chiapas Kioscopio Radio Arte y cultura para las redes sociales Con Gamey García Varela Una voz cosmopolita en el medio de todo Kioscopio Radio Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas En vivo En el Jardín de los Encuentros Kioscopio Radio Kioscopio Escúchalo, míralo y compártelo Por DiarioDeChiapas.com El Diario de Chiapas trae para ti La Blanca Navidad Que disfrutaremos todos entre cuartes Consulta ya en el periódico La dinámica para adquirir tu entrada Y no que de fuera Regalos, juguetes, payasos Y sobre todo mucha diversión Con tus personajes favoritos No faltes El Diario de Chiapas La Verdad Impresa te invita Él es Manuel Velasco Un senador que atiende y que escucha Que está cerca de la gente Que ha propuesto iniciativas Y que ha conseguido leyes Para apoyar a las madres solteras Para respaldar a los adultos mayores Para eliminar la discriminación Para defender a los niños, niñas y adolescentes Para equipar las escuelas estatales y municipales Ha tocado el corazón de todos los chapanecos Porque Manuel Velasco Es un hombre que cree en su gente Yo creo en ustedes Creo en las mujeres trabajadoras y luchonas Creo en la fuerza de los jóvenes Creo en la entereza de los campesinos Creo en el carácter de los indígenas Creo en la sabiduría de los adultos mayores Y creo en la sonrisa de un niño Que transmite confianza y esperanza Para un futuro mejor Los chapanecos tienen la seguridad y la certeza De que Manuel Velasco seguirá trabajando con mucha pasión Manuel Velasco, tu senador Su opinión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01-800-831-3913 O local 61-275-36 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Pues con estos días navideños Creo que es importante hacer un comentario Con relación a Javier Sicilia Que pidió al crimen organizado Que por favor se hiciera una tregua Al crimen organizado y al gobierno Una tregua por favor del 24 y el 25 de diciembre Probablemente para muchas personas Esa petición de Javier Sicilia Estuvo como fuera de tono Y pensaron que seguramente iba a pasar inadvertida Bueno pues Resulta que aparecieron por todos lados Narcocarteles En donde le dicen que está bien Los caballeros templarios Aceptan la tregua Y van a descansar 24 y 25 de diciembre Para que estén en paz todos Es una hermosura Este país es un país maravilloso Ahora sí que como decía usted Es pragmático Sí, como en las películas Se están tirando de balazos Y de repente quedan con la pistola Nada más se quedan viendo Se van para atrás Porque ya tocaron las campanitas de Navidad Y entonces Bueno pues A mí me pareció que era interesante Hacer este comentario Sí, claro Pensé que podría ser Algo diferente Que no hemos tocado Y que en realidad Podría ser Y darse Como algo agradable Dentro de lo desagradable Que esto Ha ocasionado Solo faltó que dijera Amor y paz Como No, no dijeron eso Nada más Pusieron ahí Sus carteles Y dijeron Está bien Aceptamos Pero A cargo del erario De seguro ¿No? ¿Cuál es? Definitivamente ¿La tregua? No, no Los carteles que pusieron Los No, no A cargo de tantísimo No Porque De una economía Muy, muy Este Los criminales Son sorbidos No, yo no digo que no ¿Verdad? Pero Como que alguien Ahí metió la mano Eso sí Yo no sé Yo nada más Me imagino Que deben de tener La verdad La capacidad económica Para hacer Así que Yo no digo que no tengan dinero Cuidado Yo no estoy diciendo que no tengan dinero Son hombres millonarios Pero la verdad Yo no creo que se preocupe Por hacer Es que Armandito trabajaba para la revista Forbes Y se Y se Y se Este ¿Cómo se llama? Y se No, alguien por ahí Las mandó a hacer Y las colocó Quizá a lo mejor Por petición de ellos O toda la cosa Pero yo no creo Que una tregua Así De ese nivel Se haga a través De esos mensajes ¿Verdad? Y además Además tienes mucha razón En el sentido De que De que una tregua También Tienes razón Una tregua No va a resolver el problema El problema Sabemos nosotros Que tiene muchas cosas Todavía que Que pasar Y bueno Es un ejercicio Que el gobierno Permanente Bueno Lo que pasa es que Javier Sicilia Presentó un libro En la En la expo De Guadalajara Un libro que se llama Estamos Hasta la madre Y entonces En esa presentación Él Hizo la petición De la tregua Y bueno Aparecieron pues ya Unas pancartas Unos carteles ahí ¿No? Le contestan Muy bien Que ojalá Ojalá Y Dios quiera Verdad No solamente En Michoacán Se dé esa Esa tregua Con los caballeros Templarios Sino que se dé En toda la zona Norte De nuestro país Que mucho se necesita La verdad Pasar Unas épocas Unas fiestas Navideñas Tranquilas Llenos de paz Y amor Como dice el maestro Jorge Enrique Se necesita ya Después de que Muchos Muchos han muerto Muy bien Continuamos con la Información local Si sos tan amable Armandito Con mucho gusto Maestro Con mucho gusto Y como siempre Nuestros compañeros Reporteros en la calle En busca de la noticia Para que usted Esté bien enterado Y vamos ya Con la primera nota Que tiene mi compañero Silvano Bautista Auditorio de Chepa Federico Muy buenas tardes Un saludo a todos Allá en cabina La salida de Jesús Villalogo Como director general Del Issste Y la llegada De Sergio Hidalgo Monroy Portillo No resuelven nada Los problemas Y carencias Que atraviesa Esta dependencia Aseguró Francisco Chacón Hernández Quien es Presidente De la Federación Democrática De sindicatos De servidores públicos En una conferencia De prensa Que opresión Este viernes Es el dirigente sindical Aseguró que este Organismo sindical En ningún momento Pidió la salida Del director Del Issste Sino que por el contrario Se han manifestado Para que la administración Del Issste Con cualquier director Responda a las necesidades De los trabajadores Las cuales dijo Son muchas La FED Seguirá exigiendo pues La atención de calidad Al suminicio oportuno De medicamentos Instalaciones apropiadas Y con el equipo Adecuado Para la atención De las diferentes De los nuevos servicios Y sobre todo Seguimos exigiendo La auditoría Al Issste Que se nos dé Nuevamente Que se nos dé El informe Que pasó Con los 8 mil millones De pesos Que se le dio Al Issste Estas son Las peticiones De la FED En ningún momento Solicitamos Que removieran A director alguno Así Si venga Quien venga La petición Seguirá siendo Las mismas Mejoras En el instituto Atención Digna A cada uno De los trabajadores Dijo Por otra parte Que en el caso De Chiapas Esta federación Democrática De sindicatos De servidores públicos Reclama Del nuevo titular Del Issste A nivel nacional Una actitud positiva Congruente Y comprometida Con la derecha Con la derecha Bienza Por lo cual Dijo Seguirán exigiendo La construcción Del hospital Del tercer nivel Que estaría Ubicado En la capital Chiapaneca Y del cual Aseguran La Secretaría Si el decreto Público Destinó Ya ocho mil Millones De pesos Para la construcción De este inmueble Y que aseguran Hasta la fecha La dependencia En cuestión No ha dado Respuesta Finalmente Señaló Que un reacumodo De tipo Político Como el que se dio Al frente De la dirección General del Issste No representa Para esta federación De sindicatos Un borrón Y cuenta nueva Por lo que Insistió Continuarán Insistiendo En la auditoría A la dependencia En cuestión Para el Chiapas A diario Silvano Bautista Muchas Muchas gracias Silvano Y creo que De las instituciones De seguridad Social Al menos En Chiapas El Issste Se ha rezagado Un poco Porque Las inconformidades De muchos Derechoavientes De los empleados Federales Que en muchas Ocasiones Ni siquiera Atienden En los hospitales O en las clínicas Mucho menos Que existan Medicamentos En relación Al seguro social En relación Al Issstech Verá Estatal Pues simple y sencillamente El Issste Ya se quedó Muy atrás Verá Y a nivel nacional Le cambian Director Pues ojalá Ya se llegue Con ganas De voltear los ojos Hacia los servicios Básicos Que requieren Los derechohabientes Y nos vamos ya Con la siguiente nota Que nos tiene Mi compañero Edén Gómez Que tal Buenas tardes Al auditorio De Chía Pasa Diario Informarles Que el día de hoy Se llevó a cabo La entrega De reconocimiento A Fernando Santiago Jiménez Esto por la dirección General del hospital De especialidades Vida Mejor Este destacado Deportista Y trabajador De este nosocomio Quien participara En los pasados Juegos para Panamericanos Y quien bueno Obtuvo La medalla de bronce Esto precedido Por el director General José Francisco Equino Juan Marín Quien dijo La importancia De este reconocimiento Destacó la participación De Santiago Jiménez Quien de alguna manera Pues representó Tanto al estado De Chiapas Como a México En estos juegos Para Panamericanos Señaló que Este reconocimiento Es parte De los distintos Reconocimientos Que recibirá Tanto a nivel estatal Y nacional Ya que Se prevé Que en las próximas Semanas Se tenga Acuda A los pinos Y de ahí De manos Del presidente De la república Felipe Calderón Pues también Obtenga Otro reconocimiento Ante esto Fernando Santiago Agradeció el galardón Por parte De la dirección General del Istech Y también por parte De la dirección De este hospital Vida Mejor Y quien bueno Lo anima a seguir Más adelante Y sobre todo Bueno también Reconoció La importancia Y el apoyo De su familia Tanto de su esposa Como de sus hijos Es así como Se reconoció A un destacado Deportista Paralímpico Y donde bueno Se tienen Bastantes expectativas Y sobre todo El apoyo A este grupo Hasta aquí Mi informe Muy buenas tardes Pues si me permiten Mis compañeros A nombre de todos No solamente El Istech La institución Donde trabaja El hospital Vida Mejor Donde él trabaja Sino también A nombre de todos nosotros Nuestro reconocimiento A Fernando Santiago Diego Jiménez Por haber logrado Esa medalla de plata Tan valiosa Verá Medalla de plata Creo que cualquiera Oro Bronce Plata O la cualquiera Es un Éxito Tremendo Ganar eso Ante miles De deportistas Porque hay que irse Clasificando Hasta llegar A enfrentarse A los mejores A nivel nacional A nivel De Panamericanos Él ganó La medalla En los Para Panamericanos Y desde aquí Un abrazo Nuestro reconocimiento Y nuestra felicitación A Fernando Santiago Jiménez Trabajador Del hospital Vida Mejor Por haber obtenido Esa honrosa Medalla Y nos vamos Ya con la nota Que nos tiene Mi compañero Javier Galvez Gracias Hola que tal Y buenas tardes Al auditorio De Chiapas A diario Comentarles Que hoy La Comisión Estatal De Derechos Humanos Lanzó En conjunto Con otras Dependencias Nacional E internacional Por ejemplo La ONU Lo que viene Siendo la campaña Amigo Migrante No más Trata Aquí bueno Lorenzo López Titular de la Comisión Estatal De los Derechos Humanos Lanzó un llamado A la sociedad Chiapaneca A denunciar Cualquier abuso Que haya En contra De los migrantes O Hacer Su respectiva Queja Ante la Comisión Estatal De Derechos Humanos Y es que dijo En Chiapas No se tolera El abuso Hacia este sector Para Chiapas A diario Javier Galvez Muchas gracias Javiercito Y nos vamos Con el reporte Que nos tiene Mi compañera Laura Embriz Muy buenas tardes A todos los autores De Chiapas A diario Buenas tardes A todos En cabina Bueno Actualmente El delito De acoso sexual En la entidad Ella es un delito De que la hace penal Por lo que Si en caso De que un Chiapaneco O una Chiapaneca Llega a padecerlo Es necesario Que lo denuncie Esto indicó Aquí Y le destinó A presidente De la comisión De derechos Humanos Del congreso Del estado También dio a conocer El legislador De que lamentablemente Muchas veces Las personas Que lo sufren Por miedo De perder Su empleo No acuden A ninguna instancia Correspondiente Por lo que Él mismo Sugirió De que Dentro del Consejo De derechos humanos O incluso Dentro del Ministerio Público Podría presentar Su denuncia Y automáticamente Quien recurriera A hacer Esta clase De delito Sería penalizado Con un buen Tiempo En la cárcel Voy a decir Más por el momento Para el Chiapas Adiado Informo Laura Muchas gracias Laura Pues si verdad Yo no sé Si Un silbido Un Un piropo Verdad Puede ser acoso No Es que hay De silbidos A silbidos Y de piropos No Pero esto Doña Gloria Del acoso Sexual No se refiere A la manifestación Espontánea Por la belleza De alguna dama Esto se refiere A una actitud Que se Agresiva Que se practica Con frecuencia Es decir Que permanentemente Y que utiliza El poder Que tiene El acosador Que es el jefe De la oficina Para Conseguir Algún favor De carácter Sexual En la dama Sobre todo Tratándose Una mujer Viuda Divorciada Una mujer Incluso A las mujeres Casadas Por el hecho De estar En una oficina Muchas veces Los jefes De la oficina Con frecuencia Practican Este tipo De actividades Y lo estoy preguntando No por otra cosa Pero decirle A una dama Que es bella Que es bonita Que es hermosa No significa Acoso sexual El acoso sexual Tiene otra connotación Vaya Porque te lo comento Porque mi sobrina Fabi Corzo Viene Bellísima Hoy Más que otras veces Verdad Va a una comida Y de seguro Que va En su andar En su camino Va a levantar Muchos suspiros Verdad Y muchos piropos Yo le digo Son Distintos Luego hay quien Se pueda infartar Cuando la vea ¿Verdad? Hay De piropos a piropos Y de verdad Es que hay Hay gente O sea Como aquel En su mirada No me podrá decir Le voy a dar Unas flores a la dama Verdad Si se la da en la mano O se la da en la espalda No, no De eso Es la diferencia Señora Gloria Bueno Lo que pasa Es que aquí Tenemos solamente A gente linda Que le dice Piropos agradables A Fari Que es La que rompe corazones Rompe corazones Totalmente Bueno Y este Después de esta Breviaria cultural Nos vamos ya Al último reporte Que nos tiene Mi compañera Selva Hay una cosa Entre paréntesis Porque creo que Vamos a terminar Por favor Los mejores deseos Para que todo vaya Muy bien Con su nuera Don Armando Muchas gracias Le agradezco muchísimo Que le mandemos A su hijo Desde aquí A ella Un abrazo Un abrazo a mi hijo Verdad Y yo también Un beso A mi nieto Que cumple años Hay un beso A Roxana También Por supuesto Totalmente Dos 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 Pero no es acoso sexual Ella nos monitorea Un beso Grandísimo No muchos besos A Roxana Sí Muchos besos Exactamente Este Especialmente A su nuera El día de hoy Sí Muchas gracias Que Dios los bendiga Verdad Y nos vamos Y nos vamos Ya con el último Reporte De mi compañera Perla Cibaja ¿Qué tal? Buenas tardes Saludo con gusto A la auditoría De Ciepas A diario Y a todos en cabina Y les comento Que ha implementado El quehacer Para tener listos Durante la temporada De Asreto De Sembrino Los sitios de recreación Administrados por la Secretaría De Medio Ambiente Y Historia Natural Y que son punto de interés Para el turismo Según dio a conocer David López Narváez Coordinador General De Espacios De Exhibición De la Dependencia Señaló Que dentro de estos lugares Se encuentra En San Cristóbal De Las Casas El Parque Educativo San José Y en Tufla Gutiérrez El Jardín Botánico Doctor Faustino Miranda El Museo de Paleontología El Liceo Palacios Aguilera Y el tradicional Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro Es mi reporte al momento Para Chiapas a Diario Perlas y Bajas Muchas gracias Muchas gracias Perlita Verá Y antes de irnos Creo que el maestro Ya me está tronando los dedos Fabi Corzo también Nuestra productora Me está tronando los dedos Recordemos que hoy A las 8 de la noche Se inaugura La Feria Chiapas 2011 Va a haber un grupo Musical Muy grande Muy conocido Tan conocido Es que no me acuerdo El nombre Es que yo no voy Yo no voy a ese tipo De No podemos Pero hoy Hoy inicia La Feria Chiapas 2011 La que comienza hoy ¿Verdad? La Banda Limón ¿Cómo se llama? La Banda Limón hoy La Banda Limón La Banda Limón La Banda Limón hoy Se va a presentar allá En el masivo De la Feria Chiapas Por lo pronto Ya te puedes ir poniendo Tu tejanito Y tu Diez pesos la entrada Diez pesos la entrada Oiga Oiga Era por ir a ver a la Banda Limón Te puedes poner tu sombrerito Ir a verlo Ir a verlos Ir a escucharlos Ir a bailar Por supuesto Ya Doña Gloria se compró también su tejanito para ir a No, yo no puedo ir Y este Su paliacate, ¿no? Desde luego iremos ahí Está ahí estaremos Allá nos vemos Es más, nuestro director general Creo que ya se adelantó Apartar lugar Sí, mi participación Es darle a cada uno Sí, un saludo Un saludo a don Gerardo Toledo Yo creo que él está ya de avanzada ¿Verdad? Apartando lugar Apartando lugar Llevo unas bolsas ahí Para apartar lugar Pues muchísimas gracias Doña Gloria ¿Algo más? No, que todos disfrutemos Todos, todos, todos Un buen fin de semana Muy bien Pues a nombre de nuestro director general Don Gerardo Toledo Coutinho Les damos las gracias Este 2 de diciembre Y que la pasen muy bonito Muy buenas tardes Y buen provecho Esto fue Chiapas a Diario Un espacio informativo Del diario de Chiapas De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho Todos los sucesos que hacen historia Los llevamos a usted con veracidad Objetividad Y rapidez Chiapas a Diario La escena global de la información ¡Gracias! La escena global de la información ¡Gracias! ¡Gracias! Salve! Gracias por ver el video